¡Muy buenas admánicos! ¡Muy buenas admánicos! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¡Esperamos que bien! ¡Marchosos y marchosas! Sí, y... ¡amboxeros iba a decir, pero no existe esa palabra! ¡Amboxeros! Sí, como gente que abre cajas, que abre cosas, que muestra cosas que contan. Pero si las cajas están abiertas, luego ¿qué haces? Las tienes que cerrar para volver a abrirlas. O las puedes rellenar de nuevo y volverlas a abrir. Las rellenas y se ve a otra persona para que las abran. Claro, pero si tú las rellenas, las tienes que cerrar. Porque si le das la vuelta y cae todo. ¿Las precintas de nuevo? Exactamente. Y las pones una encima de otra y también está Moving Out, que son muchas cajas, donde trasladas y hay mudanzas. Pero es que al final, si una mudanza dura poco, ya es que no te merece la pena precintarlas. Ya te llevas las cajas puestas. De hecho, es que no hace falta ni embalar nada. No. Pero llevas puesto. Entre embalar y embalar se va a acabar. Exactamente, todo se acaba. O sea, te llevas un sumier. Todo es empezar, no todo es acabar. Todo es acabar. Y dices, no, me lo llevo puesto. Te llevas el sumier puesto a la otra casa. ¿Ya total? Ya total, ya. O vas encima del sumier. O que el sumier te lleve. La carretilla. La carretilla. Lo mejor son las mudanzas de carretillas, porque es que al final la carretilla es la que te lleva. Siempre es muy útil, porque pones las cajas en la carretilla y ya te la llevas. Bueno, y te pones tú encima y te lleva ella también. Eso es lo mejor. Son carretillas inteligentes. Smart carretillas. Eso es lo que hay que buscar. Ahí está el futuro. Inteligencia artificial. Ahora sí, muy buenas a todos. Ahora sí, buenas a todos. Bienvenidos a este informativo noticias, ¿no? Noticias de las cuatro, de las cuatro horas canarias. Cuatro horas canarias. Aquí traemos un video nuevo a Atma Games. A veces de entrada le dan a me gusta. Me ayuda un montón. Y si se suscriben, si no están suscritos, el botón está aquí debajo, suscribirse. Y es muy sencillo. Y también tiene al lado el de unirse. Por si quieren hacerse miembros del canal, ahí tienen las ventajas y el coste que supondría y se agradece totalmente a los miembros. Vamos a saludar a los miembros del canal. Hombre, los grandes espectadores del canal. Que los pondremos por aquí en edición por donde puedan caber bien. Sí, ya cada vez va siendo más difícil. Cada vez es más difícil somos un montón, pero muchísimas gracias a todos que cuantos más mejor, porque así después al final nos tapamos y solo dejamos nuestras caras y todo el resto, nombres. Además al final somos momias. Al final seremos momias. Nos empapelamos. Nos empapelamos con todos nosotros. Con los nombres de los suscriptores, de los miembros del canal. Es maravilloso. Muchísimas gracias a todos por ese apoyo extra. Muchas gracias también. Si nos siguen en redes sociales, las tienen todas en la descripción de este video. En más información ahí tienen todas las redes sociales que tenemos. Twitter, Instagram, Telegram, Discord, todo. Así que síguenos por todas las redes. Y empezamos hoy, como ven en el título, con un unboxing. Por eso decían ¡Unboxero! Pero es que... O sea, de alguna forma habrá que llamarse. Claro. Es que el anterior unboxing fue un bombazo. O sea, fue volver... Bueno, ya habíamos dejado el listón altísimo con ese Final Fantasy 7 Remake. First Class Edition. First Class Edition. First Class Edition. Y luego, con ese regalazo de Fernando Saturnero. Con la Persona 5 Royal para PlayStation 4. Y con esa Sega Saturn magnífica de ese juego Sega Rally. Sí. Y ahora, bueno, pues tenemos un unboxing especial de Nintendo Switch. Sí. A tope con Nintendo Switch. A tope con Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque antes incluso de la cuarentena tenemos... Nos habían llegado unos cuantos títulos y habíamos ido también a tiendas a pillar algún otro. Y no los habíamos podido mostrar hasta ahora. Se nos han acumulado y nos hemos puesto a más bien a jugar, que habrán visto en el canal. Muchísimos gameplays, muchos directos. Además, hemos estado muy en contacto con ustedes y nos habíamos despistado, pues, de hacer más unboxing, de traer más juegos. Y tenemos mucho de Nintendo Switch. Es que no se da basto, no se da basto. Entonces, ahora es el momento de hacer ahí un unboxing de juegos que tenemos acumulados. Que, de hecho, yo estoy tentado, de verdad, de poner en el título unboxing especial Nintendo Switch parte 1. Porque es que habrá un montón de partes. Habrá no sé cuántas miles de partes. Quedan muchos juegos de Nintendo Switch que traerá al canal. Nos encanta esa consola. Y tenemos una colección amplia, pero seguiremos ampliándola. Y porque nos gustan los juegos en físico, las cajas de Nintendo Switch son preciosas. Son maravillosas. Y hoy traemos 7 juegos de Nintendo Switch. ¿7 juegos? 7 juegos. Vale. Además, nuevos presentados y con sus diferentes, pues, características. Además, estoy viendo... Suísticas, sus diferentes características. Sí, estoy viendo 3 que vienen, pues, en su caja normal. Sí. 3 que vienen como si fueran de cajas llenas. Es S.A., ¿vale? Y luego aquí veo algo. ¡Ah! Que no sé si es un juego o no. ¡Un súper sobre! ¡Súper sobre! ¡Súper sobre de envío que se llevó antes de la cuarentena! Así que estamos muy ansiosos de abrirlo y enseñarlo. Bueno, ansiosísimos. Aquí con ustedes, por otro lado, no lo enseñan porque está la dirección. Pero aquí hay una sorpresa que será para el final. Un bombazo. Un bombazo final de Nintendo Switch va a ser. Y esperamos que les guste. Y quédense hasta el final para ver esta abertura de sobre. Saludos a los que estén en el chat del estreno. De esa primera reproducción que se habilita el chat. Exactamente. Estaremos ahí pendientes de hablar con ustedes. Y saludos a los que nos vean en cualquier momento que el vídeo queda subido al canal. Es un vídeo normal y corriente. Entonces, nada. Vamos a empezar a enseñar. Venga, pues empezamos en este orden. Venga, vamos allá. A ver, el primero. El primero lo conseguimos en tienda fue. Sí. Porque estaba rebajado. Y estaba un precio bastante interesante y asequible. Lo queríamos tener y son dos juegos en uno. Es un recopilatorio de dos juegos en uno. Yo no sé mucho más de la saga o de los juegos. Sí, no, no. A mí es verdad que me suena la saga, el nombre. No he jugado a ninguno. Pero sí me llamaba bastante la atención. Una saga clásica. Una saga clásica. La sacaron también en PlayStation 4 y me atrevería a decir que también en Xbox One. Y que, claro, salió a un precio, pues no sé, que sería, pues 50 euros o algo así. Y luego, claro, esperamos a que lo rebajaran. De hecho, bueno, yo me atrevería a decir que son RPGs. RPGs, no sé, de la vieja usanza, ¿no? Clásicos. Clásicos. Hay dos recopilatorios. Son clásicos realmente de PC. Son clásicos de PC. Y bueno, en Nintendo Switch vamos a ver cómo se juegan. Vamos a ver. Primero tenemos que hacer el unboxing para probarnos, ¿no? Sí, de hecho hay otro recopilatorio que también lo hemos visto mucho. Exacto. Pero ese otro no nos interesa tanto, ¿no? No. Solamente este es el que nos interesaba. Dos juegos en uno. Esas son un poco las pistas. Todavía no lo hemos jugado, así que lo traeremos al canal. Vamos a enseñarlo ya. Seguramente lo habrán dicho a por las puertas. El chat del estreno. Mr. Blanco Ken suele acertar muchísimo los juegos que tenemos aquí al canal. Vamos a ver si está por ahí, si es cierta. Y cualquiera que lo puede decir en comentarios o en el chat del estreno, pausando el vídeo incluso. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos Baldur's Gate y Baldur's Gate 2. Exacto. El 1 y el 2. En Headseed Editions. Exactamente. Sí, el 1 y el 2. Bueno, ediciones mejoradas. Desconocemos si incluye contenido adicional. No creo. Pero bueno, que es una maravilla, ¿no? Poder jugar a estos dos títulos, dos titulazos de una saga que, vamos, que es increíble. Que es ultra conocida. Es ultra conocida, efectivamente. Y seguro que muchos de ustedes ya lo habrán jugado. Díganos en comentarios qué les parece este título y si lo han jugado. Estaremos poniendo alguna imagen seguramente de en qué consiste el juego. Si quieres abrirlo. Sí, vamos a ver, vamos a ver si es fácil. Bueno, sí. Son todos nuevos hoy. Son nuevos, son todos nuevos, exacto. Sí, he tenido títulos nuevos. Son todos nuevos, ¿eh? Todos nuevos, es increíble. Bueno, hay que dejar claro que ambos juegos están en inglés. O sea, tienen textos en inglés. Yo creo que sí, los dos. Se habrá visto por detrás, sí, cuando lo enseñé, ¿no? Sí, no. Porque detrás está en inglés. Sí, exactamente. Las voces y los textos, todos en inglés. Y los textos. Bueno, pero... Y el internet llora era que no tengo mucho esperado. No, yo creo será blanco. Vamos a ver. Vamos allá. Seguro que será blanco. Blanco como la leche. Qué barbaridad. Cajas vacías, esa ya la patrocina de... No, cajas blancas. Bueno, cajas vacías. Cajas blancas. Cajas vacías y cajas blancas. Y blancas, pero es vacías. Blancas y vacías. Porque luego tenemos las cajas llenas que se dan después. Cajas llenas. Hombre, pero si es caja llena y es... A ver, si es caja llena y es caja... Cajas llenas y cajas vacías... No, no, no puede ser. Tiene que ser cajas llenas y cajas blancas. Entonces no pasa nada para que se compensa. Cajas blancas y cajas vacías es un remate final. Es un remate final. Es el combo final. El ataque final de... Así que aquí tenemos el combo de cajas vacías. Pero bueno, traeremos este título al canal. Díganos cuál quieren que... Por cuál quieren que empecemos. Seguramente empezamos por el primero. Hombre, por el primero, claro, claro. Pero cuál les gusta más, cuál les llama la atención más, si han jugado alguno de ellos, si tienen este juego para Nintendo Switch. Todos díganos aquí abajo en comentarios que los leemos todos y los respondemos todos. Vamos con el siguiente, que también es un jueguito que muchos lo tienen ya. Sé de buena tinta que Duck lo tendrá. Es muy fan de esta saga. Es una saga que tiene, pues no sé si dos o tres títulos, ¿no? Dos o tres, sí. Bueno, no estamos tampoco muy metidos. Pero es verdad que como con nombres distintos. Vale. Nombres distintos. Vale, el primero, si no nos equivocamos, salió Nintendo 3DS. Si no nos equivocamos. Creo que también en Wii U. Creo que también estuvo disponible en Wii U. Desconocemos si está en otra plataforma. Y este salió también en... Creo que fue eso, en PlayStation 4 incluso. Yo creo que jugué el primero en PC, creo. Bueno, pero, claro, aquí no estamos diciendo nada. Vale, es un juego, a ver cómo decirlo. Es una especie de metroidvania, pero a mí me recuerda más a un juego, no sé cómo decirte. ¿Como Star Wars y un Royals? No. No, 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 no. Ahí, a ver cómo decirlo. Es que la cuestión es excavar, claro. Y ahí ya lo dejo muy claro. Claro, pero con esa palabra es cavar. La cuestión es cavar. Cavar y es cavar. Y es la segunda parte de esa saga. No conoce mucho la saga, por eso, porque no hemos jugado mucho. Así que vamos a estrenarla aquí, vamos a hacer el unboxing. Y jugaremos gameplay en el canal. Digan en comentarios o en el chat del estreno, si saben qué juego se trata. Seguramente muchos de ustedes sí que lo sepan y lo tengan. Duck, de todas, todas lo sabe. Vamos a enseñarlo ya. Steam World League 2. Bueno, pues una maravilla. Realmente, bueno, yo creo que tiene las mismas mecánicas que el primero. Probablemente tenga alguna mejora, evidentemente. Pero, vamos, gráficamente se ve de miedo. Y eso se agradece muchísimo. De hecho, no sé si está en español, porque creo que el primero estaba en inglés. Y este desconozco ahora mismo. Ah, sí, español. Español e italiano. Claro. El tema es que aquí te pone programa, está en español. Vale, perfecto. Te pone programa, está en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en español. Eso es una ventaja, ¿eh? Eso es una ventaja. Es de un solo jugador, pero bueno. Hombre, exacto. Pero artísticamente es una pasada y lo traeremos al canal, por supuesto. Sí, tenemos que hacer gameplays de este juego. Voy a ver si lo puedo abrir. No, creo que necesitamos ayuda de nuestra fiel amiga. ¡Uy, la fiel amiga! Que hacía... Bueno, ya había inglesa, no sé. Hacía algo de tiempo, ¿no? No, ya había inglesa, no es. Ya había inglesa, no, no, la cuchilla americana. Bueno, no, no, ¿cómo era? Ya no sé. Yo no me acuerdo. La navaja suiza. ¡Navaja suiza! Eso. Claro, yo ya me he ido a América. Hombre, hay que darse una vuelta. Con la llave inglesa. Bueno, pues mira, vamos a ponerla. Los mecánicos del canal. Ahí está, exactamente. Bueno, pero no es lo mismo una llave inglesa que una navaja suiza. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y tampoco americana. A ver si tiene algún código por si acaso. No, vale. Hombre, pero tiene ahí cajas llenas, ¿eh? ¡Cajas llenas! Para trucinar esta caja. Tenemos aquí algo. Vamos a ver qué es. Y el fondo está utilizado. El fondo es precioso, ¿eh? ¡Qué bonito! El fondo es precioso. Es verdad que, claro, no invita a ser reversible. Porque no te enterarías. No, porque no le voy a dar la vuelta. Pero es precioso, ¿eh? El diseño es increíble. ¡Ah, un cartel de Missing! ¡Ah, cartel de Missing! ¡Hombre! ¡Rusty! ¡Oh! Y por otro lado es precioso, ¿eh? Y por otro lado es precioso, ¿eh? Es increíble. Ahí tenemos Missing. ¡Se busca! Y por aquí, el juego. Como si fuera una película. Un post-it de una película. ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Es increíble, ¿eh? Es increíble. Ya, o sea, este es un detalle que te anima. Te anima, de hecho, a jugarlo. Sí, merece la pena. Que añadan cosas así, ¿sabes? En los juegos. Simplemente. Simplemente eso. Con que añadan un detalle. Evidentemente, claro, si te añaden un manual de instrucciones, te añaden algo, pues genial. Pero vamos, con eso ya... De hecho, bonus... Claro, eso es spoiler. Eso es spoiler ahí en el interior del juego. La portada del spoiler. No nos fijamos, no nos fijamos. Lo mejor que hemos hecho, ¿eh? Lo mejor que hemos hecho, para así nos hemos llevado una sorpresa a la arena. Pues fantástico otro título aquí de Nintendo Switch. Steam World League 2. Díganos un comentario qué les parece esta saga o este título. Si lo han jugado, si lo tienen y si lo recomiendan. Y no sé, todo lo que quieran. No hay que ir abajo en comentarios. Vamos con el siguiente, el tercero. El tercero. ¡Atentos aquí! ¡Atentos aquí! Porque esta, o sea, este es una rareza. Este es un juego que solo llevó de forma, en formato físico, a través de Limited Run. Ajá. A través de Limited Run. Una página, pues, amada y odiada a partes iguales. Sí. De verdad. Es un juegazo. Es un juegazo. Por lo que hemos visto, a mí me recuerda, o sea, no sé, me recuerda mucho a Rayman. A Rayman Legends. Ajá. Y también, en parte, con los diseños, también me recuerda un poco, salvando muchísimo las distancias, pero a plataformas, pues eso, como Sonic. No sé, es una brutalidad. Y seguro que hay más ejemplos, ¿no? Incluso, por ejemplo, juegos en dos dimensiones, por ejemplo, yo qué sé, de Sega Saturn o de Mega Ryfos o de Super Nintendo. Es precioso. El nombre. El nombre para adivinarlo. ¿Qué decimos? Difícil. Son dos palabras. Son dos palabras. Son dos palabras. Está relacionado con libertad. Libertad. Y planeta, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahí lo dejamos. Díganlo en comentarios o en el chat del estreno. Si saben de qué título se trata. Tenemos que traerlo. Tengo muchas ganas de probar este, porque si recuerdas Rayman, yo soy muy fan de las plataformas de Rayman. Sí, hombre, salvando las distancias, tampoco nos hemos informado mucho, pero es que es una dulzura. Pero tengo ganas de traerlo. Vamos a enseñarlo ya, a ver si aciertan de Límite Run. Aquí está Freedom Planet. ¿Cómo allá? Libertad de los planetas, ¿no? O la libertad del planeta. Sí, ¿no? La libertad del planeta o algo así. De planetas, sí, eso. Sí, 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 sí. Bueno, ahí tenemos tres personajes jugables que son, pues me puede recordar, por ejemplo, a Sonic Heroes, que en Sonic Heroes dejabas al mismo tiempo a tres. Tenías creo que eran tres equipos de tres personajes e ibas cambiando. No sé si puedes cambiar. ¿En el momento o al principio? En el momento o al principio. Yo creo que es en el momento que puedes ir cambiando, porque cada uno tiene unas habilidades, cada uno tiene unas características y gráficamente es una pasada. De hecho, estaremos poniendo imágenes de, bueno, algún vídeo, imágenes del juego, porque es increíble. Es para un jugador, está en inglés también, ¿no? Sí, este está en inglés. Este está en inglés. Y es para un jugador, pero bueno, lo traeremos de todas, todas. Tengo muchas ganas de jugarlo. Y es nuevo también. Y por lo que veo, pesa. Así que algo contendrá. Algo contendrá. ¿Algo contendrá? Vamos a ver, a ver qué contiene este titulazo. Esto es increíble. Es que... Frido en planes, échale un ojo, échale un vistazo. Sí. Hombre, es verdad que la pena, claro, esto, bueno, en formato digital, sí estará... Pero en formato físico. O sea, en formato físico está el problema del limiter. Sí. Ahí está el problema. Y ahí es donde muchos critican todo este tema. Sí, sí, sí. No, no, de hecho, a mí tampoco me gusta. Ya lo comentamos en algún vídeo, ¿no? A nosotros tampoco nos gusta, porque evidentemente tienes que estar pendiente. Y si te das cuenta, años más tarde, o sea, meses más tarde, años más tarde, pues ya no puedes. Ya no te da tiempo. Y bueno, pues sí pesa, ¿eh? Sí pesa, pesa. A ver qué tienes. Pesa, ¿eh? Ahí está. Vale, por si acaso. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es maravilloso. ¡Qué guay! O sea, abres esto, abres esto y, Dios mío, te pasas una tarde. ¡Y retira aire puro! Esto es, exactamente, es increíble. ¡Qué maravilla! Esto es increíble, de verdad. Con un manual, el interior utilizado, ¡qué belleza! Es maravilloso. Me encanta la carátula. Que de hecho, bueno, como pasa con muchos juegos de Limiterran, creo que también tenía alguna edición coleccionista, una edición especial, pero bueno, evidentemente todo no se puede. Y ya simplemente con el hecho de tener el juego, pues en formato físico, como nos gusta, pues ya está. Sí. Es increíble. Y de hecho, bueno, estoy viendo en la contraportada del manual que te pone Freedom Planet 2 Coming Soon. ¡Ah, pues sí! Que van a sacar una, bueno, la verdad que ya no lo sé. Muy pronto. Muy pronto, pero claro, muy pronto. Bueno, este, a ver si lo pone por aquí. Pues la verdad es que no sé cuándo lo sacaron, ¿eh? Este ya lleva un tiempo, ¿eh? Bueno, bueno. Este ya lleva un tiempo. A lo mejor ya, ya queda poquito para que salga. O ya ha salido y no nos hemos enterado. Que es verdad que ya nos volvemos locos porque tenemos títulos viejos, o sea, en fin, que adquirimos hace ya tiempo. Entonces, evidentemente... Y ya no hemos caído al canal. Claro. Y ahora todos estos que vamos a enseñar hoy, que tenemos que traer al canal, Freedom Planet, qué maravilla, qué suculento, qué buena pinta. Díganos en comentarios eso, qué les parece las imágenes que están viendo y qué les parece este juego de cajas llenas SA total. Porque ya con el interior manual nos ha ganado. Y si lo han jugado o si lo tienen, pues díganos si lo recomiendan. A ver, a ver qué les parece. Pasamos con el siguiente, el cuarto título. ¡Oh, cuarto título! Llevamos cuatro. Llevamos tres. Bueno, llevamos tres, faltan cuatro. Faltan cuatro y los siguientes son cajas llenas total. Y no se olviden que está este paquetito por abrir al final del unboxing. Que tengo ganas de abrirlo. Sí. Tengo ganas de abrirlo. Pero vamos con el siguiente, que también tengo ganas de conocernos y abrirlo. Es un juego que muchos tendrán, seguramente. Y me han dicho que es una novela... No, no, es que seguramente yo creo que todos los cuatro, seguramente hay gente que los tenga desde hace siglos. Sí, porque son muy conocidos y porque se encuentran en tiendas. Y es un juego, en este caso, una novela visual, una novela clásica. Es una novela visual. Yo creo que es una novela visual de terror. Hay momentos así, bueno, bastante duros, terroríficos. Y, bueno, interesante. Yo creo que, en cierta forma, a lo mejor ha pasado un poco desapercibida. A mí, bueno, desde que lo anunciaron, pues me llamó la atención. Y en cuanto te digo, la oportunidad, pues lo conseguimos. Y está, no sé, por echarle ahí un vistazo. No, tampoco, o sea, no salió a un precio desorbitado. Lo pudimos conseguir a un precio bastante, bastante bajo. Así que, vamos, es una edición interesante. Sí. Bueno, no se sabe con esas pistas que hubo él. No, 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 no creo, eh. Bueno, es eso. Para Nintendo Switch. Sí, Nintendo Switch. No sé, uff, ahora es buena pregunta. No sé si está en otra plataforma. Pero bueno, al final, el tema del título. El título está compuesto por dos palabras. También. Una de ellas es bucle. Bucle en inglés. Entonces ya con eso yo creo que ya es una pista. Aquellas personas que conozcan el juego, que les haya sonado eso ya. Y los dibujos son como un poco rollo japonés, ¿no? Sí, 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 sí. Estilo japonés. Estilo japonés. De animación de dibujos. Sí, pero de unos dibujos como un poco más, vamos a decir, más serios. O sea, no tan alegres, ¿no? Como otros videojuegos, sino más serios. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que con eso no sabemos mucho más porque tenemos que probarlo. Tenemos que traerlo al canal. Digan aquí debajo en comentarios de qué juego se trata. En el chat del estreno que estaremos muy pendientes de ustedes. Igual que en los comentarios que siempre respondemos todos. Pueden pausar el video y decir, pues yo creo que es este, el tercero. El cuarto es este, por ejemplo. Vamos a enseñarlo ya. Se trata de... Vamos allá, a ver. Raging Loop. Raging Loop. Day One Edition. Sí, es un juego que está en inglés. De hecho, de T-Cube, pues prácticamente todos, no sé si haga alguna excepción, pero prácticamente todos están en inglés. ¿Vale? Entonces, es una novela visual en inglés, pues claro, habrá mucha gente que no le atraiga, ¿no? La idea. Pero bueno, es interesante, ¿no? Es interesante. Aquí vamos teniendo, o sea, vamos tomando decisiones en función de las decisiones que tomemos, pues ocurrirán unas cosas, ocurrirán otras. No sé si de hecho, bueno, seguramente si escogemos malas decisiones, moriremos. Y tendremos probablemente que repetir o continuar con otro personaje. Entonces, bueno, curioso, curioso. Pues tiene buena pinta y a ti te gustan mucho las novelas visuales. Sí, no sé, te pillas el truco. Al final es como leer un libro. Sí. O sea, lees un libro digital, ¿vale? Pero está bien, si encima puedes tomar decisiones aún mejor, ¿no? Claro. Hay gente que no le gustan las novelas visuales o que no las entiende o que no ha jugado muchas, pero esto se ha jugado bastante. Sí, 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 sí. Te llaman la atención y te enganchan. Exactamente. Así que desde aquí recomendamos que le hiciese un vistazo. Sí, pondremos imágenes por ahí también para que venga un poco en qué consiste. Una caja de cartón que vamos a abrir con mucho cuidadito a ver qué contiene porque esto es caballena. Bueno, menos mal que los juegos no caducan, ¿eh? Porque, Dios mío, ya lleva ahí un tiempillo. Un tiempito, ¿no? Bueno, no es fácil de sacarla. Sí, sí, mucho antes de la cuarentena. Todo esto son cosas que tenemos que tener. No, pero huele a nuevo. Mira, mira. Ah, pues sí. O sea, es nuevo, pero huele a nuevo. O sea, tiene ahí un... Bueno, no sé si se verá. No sé si se verá porque tenemos que tapar nuestras cartas también para que se vea. Ah, otra vez como es muy fino. Bueno, ahí hay un juego y hay algo más. Sí. Vale. Bueno, el juego. Bueno, el juego. Exacto, que podría venir sin juego. Sacamos este primero. ¡Guau, qué bonito! ¡Oh, un artbook! ¡Artbook, limited edition! ¡Toma ya! ¡Qué chulada! Oye, es precioso. Es tapa blanda, pero es bastante ancho, ¿eh? Es bastante largo, mira. O sea, tapa blanda S.A., ¿eh? O sea, cajas llenas y tapa blanda. Esto es maravilloso. Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Vamos a ver alguna imagen? Sí. ¡Guau! Oye, los diferentes personajes, alguna escena así... Hay algún personaje loco. Algún fondo. Los paisajes, exactamente algún fondo. Pues está bien. Este, exactamente, nos lo apuntamos también para traerlo en algún vídeo, ¿eh? Sí, tenemos que hacer. Que tenemos que traer de manuales y de artbooks. Efectivamente. Que nos encantan los artbooks y son una maravilla. Y esto... Esto es lo que huele a nuevo, total. ¡Oh! Es que huele... Sí, sí, sí. Es como si estuviera pintado ahí a mano. Nos encanta el olor a nuevo también. Bueno, pues sensacional. Sensacional. Sí, sí, sí. Y, bueno, luego ya tenemos... Bueno, espera. ¿Esto qué es? Aquí hay algo... ¡Guau! ¿Cuánto sangre? Es un soporte. Es como muy sangriento todo, ¿no? Muy sangriento. Bueno, no sé ya hasta qué punto es sangriento. Es verdad que habrá seguramente sí algo de sangre. Sí. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Ah, esto es publicidad. Claro, de PQ. De PQ. Que te promociona varios de los juegos que tienen relación. Este también es muy conocido. Root Letter se llama. Root Letter. Luego está Wall en Síndrome, Cotodama, que está por detrás, y This Wall is Ended, que también, pues eso, son novelas visuales, muy recomendadas. De hecho, bueno, quizás Cotodama... A Wall is Ended. Or Wall, exactamente. Nuestro mundo. Este tiene muy buena pinta. Este lo tenemos que conseguir. Y Cotodama ha tenido críticas, yo creo, un poco negativas, ¿no? Bueno, de hecho, se ha visto rebajado en varias ocasiones. Vale. Y bueno, tenemos aquí... ¿Y el título ya, no? El título, espero que sí. ¡Hombre! Aquí está. No, pero hay algo más, ¿eh? ¿Hay algo más? A ver, ¿qué me pareció? No, esto es un soporte. Ah, vale, el soporte. Es un soporte, sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos el juego. ¡Qué bonita la portada! ¡Hombre, la portada es preciosa! ¿Ah, sí, es la misma? Sí, sí, sí. Pero me parece que en las cajas de Switch siempre queda todo con un estilo magnífico. Me encantan las cajas. Porque no son muy grandes y son coquetas. Es verdad que es mucho más grande que el cartucho. Sí. No, y... Pero además, o sea, está bien. Yo creo que está bien... El banquete ha comenzado. ¿Puedes escapar de la aldea con vida? Sumé este en una apasionante novela visual de terror psicológico. Antiguos dioses han regresado para cazar a los aldeanos uno a uno, impidiéndoles abandonar su hogar. ¡Ahí va! ¡Miedito! Bueno, miedito... ¡Ja! Miedito. ¿Y está solo en inglés, dijiste? Está en inglés, está en inglés. Sí, sí, de hecho esto lo pone aquí. Ah, sí, sí, lo pone aquí. Software en inglés. Exactamente, las cajas de Switch tiene un apartado abajo, hay un cuadrado, un rectángulo, que te pone software y debajo te ponen los idiomas. Son, pues, no sé cómo decirlo. O sea, no te aparece español, sino que te aparecen, pues, las siglas, ¿no? Sí. ES, por ejemplo. ESP. Bueno, no, en otro juego ponía ES. Ah, vale, ES. En este te pone en, ¿vale? Porque sería inglés. Sí. Vale, vamos a enseñarlo a cámara, a ver lo que contiene. ¡Oh! ¡Hola! Pues mira, ahí tenemos cajas llenas y cajas blancas. Eso está mal pensado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está mal pensado. Bueno, el artbook, porque, bueno, es más grande, entonces evidentemente no cabe. Pero bueno. Es un juego a echarle un tiento y traerlo al canal. Y a ver qué les parece esta novela visual, aunque sea en inglés, intentaremos estar traduciendo. Sí. Adrián, pues, va traduciendo mientras juega. Y aquí tenemos, pues, otro estilo de juego diferente. Esperamos que les llame la atención. Díganos aquí abajo en comentarios qué les parece este juego, este Raging Loop. ¡Vamos con el siguiente! ¡El siguiente! También, cajas llenas de S.A. Hombre, cajas llenas, cajas jugosas. ¡Muy rellenas! Rellenas... De crema. ¡Oh, de crema! Eso sería fantástico. De crema y sirope de arce. Y canela en rama. Venga, vamos a decir alguna pica. Bueno, venga, vamos. ¡Ay, Dios mío! Vale, este, este, este. Es como una japonesa. Este también es como... Sí, sí, sí. También tiene estilo japonés. A mí me recuerda mucho a... O sea, por lo menos la estética. Tokyo Mirai Sessions, Persona 5. Así, sin ir más lejos, sin alejarme más de eso. Y es un hack and slash, hasta lo que saben. Es un hack and slash. No nos hemos informado tampoco mucho. A mí me atrajo desde el primer momento. Y entonces ya está. ¡Pum! Este... Tengo el detalle. Exactamente. Sé que me va a gustar. Y no he querido informarme mucho. Y bueno, es curioso. Es curioso traerlo aquí al canal. Sí, vamos a ver si lo descubren. Dos palabras de nuevo. Dos palabras también. Dos palabras. Al final son dos palabras. Sí, casi siempre son dos palabras. Y en este caso también en inglés. Exactamente. Y ahora otro con dos palabras en inglés. Este, no sé cómo traducir. Doble D. Doble D. Las dos palabras empiezan por D. Ahí está. Bueno, y hay por ahí algo de conducción, ¿no? Conducción, eh. Conducción. No, no, no. Casi, casi, casi conducción. Casi conducción, eh. Casi conducción. Casi sería driver. Pero no es driver. No. Bueno, ahí lo dejamos. También de PQ. De PQ. Perdón. PQ. O PQ. PQ. Realmente si dices pi, ¿no? PQ. Bueno, vamos a darle caña, a ver. Venga, díganlo en los comentarios a ver si lo descubren, a ver si saben cuál es, aunque no hemos dicho muchas pistas, pero algunos a lo mejor lo descubren. O en el chat del estreno, vamos a enseñarlo ya. Se trata de Dusk Diver. Dusk Diver. Dusk Diver. No sé cómo se traduce, la verdad. Ni idea. Es que ahora me quedo en blanco, la verdad, eh. No, me quedo en blanco también. Es que Dusk no es nada de oscuro ni nada de eso. No, no, no. Dusk es otra cosa. Pues no lo sé. Dusk Diver. Pero es también caja llena y caja de cartón. Curiosísimo. Se defienden las calles de Taipei. Camina entre dimensiones, el reino de los mortales y el sombrío Yao Shading. Lucha junto a tus guardianes con este sistema de combate de acción. Sumergete en la ciudad, relacionate con otros e incluso prueba la comida local para mejorar tus atributos. ¿La comida local? Pues ahí está. Ajá, de Taipei. ¿Qué más quieres? Ahí está. Bueno, a lo mejor es dimensión. Algo de dimensión. No sé. No, a ver qué no sé. Es la traducción. Bueno, díganos a comentar la traducción de este título. Hombre, con el chat del estreno. Con el chat del estreno. Y vamos a abrirlo porque es tan bien nuevo. Venga, vamos allá. A ver por dónde lo abrimos. Por arriba. Oh, está maravilloso, eh. Es maravilloso. Este es el... Por el quinto título. Dios mío. Quedan dos más. Quedan dos más. Y al final, el sobre. El sobre. El sobre. El sobre. ¡Wow! Hombre, el tema es eso. Que si pudiéramos mostrar los juegos que adquirimos en el mismo momento, que es inviable. Es imposible. Pero al final, pues siempre tratamos de remar ahí a contracorriente. Es increíble. Es que tenemos mucho contenido, muchos vídeos para la canal. Este está en inglés, eh. Está en inglés, está en japonés y en coreano. O ya en boxe también de inglés. Porque todos están en inglés, menos este que el de... Menos ese, exactamente. Stingworldly Dog tiene español, pero el resto son todos en inglés, de momento. Bueno. Esto es muy parecido al Reign Loop, el interior. Vamos a ver. El diseño del interior. Sí, se ve más o menos. Sí. Y ahora vamos a ir sacando. Vamos a hacer lo mismo, eh. Hay cositas, hay cositas. A ver, a ver si... A quien le gusten las japonesadas, este título puede ser muy interesante. Porque, pues eso, el estilo japonés llama mucho la atención. Y japonesado lo digo para bien, no lo digo a malas, no es un término que utilicé como forma negativa ni nada. Bien, esto, esto es lo primero. Ah, muy bien, miren. Maravilloso. Es un protector. Y un protector para que no se rompa nada. Para que no se rompa nada. ¿Esto qué es? ¡Olé! Libro de arte. ¡Un arbu! ¡Qué bonito! Un libro de arte precioso. Nuevamente otro libro de arte, magnífico. Tenemos que hacer esa sección de libros de arte para enseñarlos así más en concreto. Vamos a ver alguna imagen ahora. Vale. Son como bocetos y alguna pequeña descripción, probablemente, de cada uno de los personajes o de los escenarios. Sí. Está chulo, ¿eh? Está chulo. ¡Qué guay! Muy bien, muy bien. Pues eso, tener ahí los bocetos de los personajes del juego, de... Es de agradecer siempre este cuidado a las ediciones y este cuidado al jugador y este de pensar en el jugador, ¿no? Porque te añaden más cosas que ver y cosas que palpar y no solo te quedas con el juego, sino que también tienes una historia detrás donde te explican con libros de arte o con cuestiones así. Esto te va a encantar. ¡Mira esto! ¡Eh! Una bolsita de... ¡Puede ser más... ¡Ay! Espera, ya que hay una. Nada, estos son como una especie... Ah, no me sale el nombre, ¿eh? Pero es para... Para ponerte una especie como de pines, ¿no? Una especie de pines. Sí, pines, pines. Sí, sí, sí. Y hay uno que estaba por fuera, pero bueno. Son pines. Hay un montón de pines aquí. Hay un montón, ¿eh? Un montón de pines para ponerte ahí en la camiseta, para poner... Yo qué sé, en una manta. En un bolso. En un bolso. Yo también lo suelo poner en el bolso. Donde sea. En los pantalones, en los calzoncillos, donde sea. Hombre, en el caso sí. A ver si se ve este más o menos, que estaba suelto. Se ve que hay un montón, no sé cuántos son. Pues no... No sé si... No, no, aquí no te ponen el número. Siete, bien siete. Son siete, pues. Maravilloso. Uno para cada día de la semana. Pues sí. Eso es lo mejor. Y además son muy bonitos. Uno con cada personaje, parece ser. Parece que hay seis o siete personajes así, principales, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí vemos... En la portada. Tres, seis. Aquí yo veo seis y un enemigo. Siete, puede... No lo sé. Puede ser el enemigo, el que estaba suelto, sí. Es que no sé. Cuando juguemos, ya diremos un poquito más al respecto. Sí, posiblemente, posiblemente puede ser. Sí, sí. Vale, pues vamos a ver. El juego, ya lo que queda. Vamos a ver. Hombre, y... ¿Y pesa? Un poquito. Un poquito. No sé. No sé yo si tendrá algo, ¿eh? Qué bonita portada. Pero me da la impresión. No sé si a lo mejor lo tengo mal calculado. Me encanta. Es increíble. Este rosa con toques negros también. Es fantástico. Es preciosa esta portada. Es elegante. Es un poquito distinta a la que tiene la caja, en este caso, la caja de cartón. Sí, sí, sí. En este caso sí es distinta. Y es brutal. A mí me encantan esos... No sé. Los japoneses es que tienen ese arte de jugar con los colores. Esos coloritos así, esos colores chillones, ¿no? Frutentes. Y contrastes y tal. Es fabuloso. Es que es un diseño memorable. ¿Corta por aquí? Ah, sí. Vamos a cortar porno sano, ¿eh? Cortar porno sano, montesano. A ver. Qué guay. A ver, sí. Ahí está. Tiene buena pinta porque ya la portada... Sí, sí. Bueno, ya... Hombre, con esto, aunque el interior sea un desastre... Exacto. Pero ya compensa mucho, la verdad. El tema de la portada compensa totalmente. Hombre, no al fuego, ¿eh? No al fuego. Bueno, bueno, bueno. Ah, pues no, mira. Yo pensaba que pesaba. Pues no pesaba. No pesaba, no pesaba realmente. Yo también me di esa sensación, a mí también, pero no. Está vacío. Y mira, el cartucho es como la portada, color rojito. Sí, sí. Ah, es maravilloso. Maravilloso. Este también lo tenemos que traer al canal, que de hecho, bueno, os vamos adelantando. Al final lo recordaremos que vayáis poniendo en el chat del estreno, sobre todo también en comentarios, el orden a lo mejor de preferencia en el que os gustaría ver estos juegos en el canal. A mí me gustaría ver en primer lugar este, luego este, luego este. Llevamos cinco, faltan más más de Nintendo Switch. Los traeremos todos, pero en el orden que vayan ustedes también, pues, decidiendo. Qué bueno, ya sí, sí, porque aquí ya... Ya no caben. No, no caben. Ya no sé dónde vamos a poner los temas. Sí, y en los tendrías tampoco sé, que también nos dicen que necesitamos otras tendrías. Porque ya en Nintendo Switch... Sí, sí, ya debajo del suelo. Está a tope. Qué barbaridad. Vamos con el siguiente. A ver qué pistas podemos dar del siguiente juego. Vale, un juego español. O sea, un juego desarrollado por un estudio español, que, bueno, pues tuvo buenas críticas en cuanto a la idea del juego. Salió para varias plataformas y en el caso de Switch, pues parece que no está del todo pulido. Sacaron algún parche que mejoró algo el rendimiento, pero bueno, parece que tiene algún problemilla y es la versión quizás más floja de todas. A nosotros, a ver, Nintendo Switch nos encanta y pasaremos por alto seguramente todos los problemas que tenga el videojuego. Está a un precio muy, muy, muy razonable y para lo que incluye la edición, pues merece la pena. Sí, porque es una edición también coleccionista, como las anteriores. Así que vamos allá con este. Seguro que saben de qué título se trata. Una palabra, es una palabra. Pero solo en inglés también, ¿no? Sí, sí, sí. En inglés también. Así que muchos de ustedes ya lo han jugado, incluso lo han visto seguramente en YouTube, hasta la serie, porque es un juego en realidad corto, ¿no? La verdad es que no sé la duración. O tengo la impresión de que una aventura... Puede ser. Depende, a lo mejor, como te lo tomes, ¿no? Sí. Bueno, ya con esas pistas yo creo que, pues aventúrense a decir cuál creen que es en comentarios, pausando el video o en el chat del estreno, que estaremos muy pendientes. A ver si saben cuál es y vamos a enseñarlo ya. Se trata de... Rhyme. Rhyme. Collectors Edition. Ahí está. Bueno, pues es una preciosidad. Es precioso. Desde aquí es eso. Claro, dejar constancia. Seguramente lo pongáis en el chat y en comentarios. Somos conscientes, ¿no? Ya lo hemos dicho, de que esta versión... Tiene problemas. Tiene problemas. Y la más, quizás, floja a nivel técnico de todas, pero que a nosotros nos encanta. De hecho, Nintendo Switch, el hecho de poder jugar a un juego en cualquier parte, ya eso tiene mucho ganado. Y entonces, bueno, si no tiene excesivos problemas, se pueden pasar por alto. Sí. Y por nuestra parte lo vamos a disfrutar y lo vamos a traer aquí al canal para hacer uno o varios gameplays, no sé, los que quieran ver. Y díganos eso, ¿qué orden quieren ver estos títulos también? Este es el sexto que enseñamos ya. Falta el sobre final. Vamos a abrir entonces este, a ver qué tal, a ver qué tienen. Pues vamos allá a ver lo que contiene este título. Vamos a ver, vamos a ver. Desprecintar, unboxing y tal. Desprecintar, todo es empezar. Aquí no terminamos nunca. Muchos precintos, es que son siete títulos nuevos. Y hemos abierto ya cinco, vamos por el sexto. Y todavía queda el último, el bombazo final, el boom. Y esperamos que les guste y que les llame la atención. Díganos qué les parece este Rhyme, si lo han jugado en otras consolas, que están en otras consolas. Pues, ¿qué les ha parecido si lo han superado? Sí, exactamente. Ahí, bueno, es un juego que tiene, lo que hemos dicho, críticas muy positivas. Es un juego también de un estudio español, que eso se agradece muchísimo. Hay que apoyarlo. Claro. Bueno, aquí tenemos la caja, que tiene, bueno, yo diría, a ver, esto no se puede quitar. Como una pestaña por aquí arriba. Es una pestaña, eso no se puede quitar exactamente desde aquí. A ver, vale, sí, no, esto se deja aquí. Está como creado. O sea, me recuerda a la de... Link's Awakening. Bueno, yo iba a decir otra, pero... Ah, no, no, sí. No, aquí no me acuerdo, Action Verge, puede ser. Ah, también, también. Sí. Action Verge. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, también es un juego que tenemos que traer. Sí. Al canal. Y de hecho, la segunda parte, ¿no? El que se anunció. Sí. Es increíble. A ver, a ver, cuando sale. Ah, bueno, ahí hay otra pestañita que hay que quitar. Sí, igual que el de Action Verge. Igual. Sí, sí, sí. Tiene otra doble pestaña que abrir. Es tirada de aquí, hacia arriba. Ahí lo tenemos. Sí. Vamos a ver, bueno, no sé si verá, pero... Claro, no se va a apreciar mucho. Lo que hay es un título y un artbook, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que contiene, ¿no? Ah, bueno, hay más cosas ahí. A ver, porque no quiero que se caiga. Sí. Bueno, aquí hay otra cosa. Sí, sí, sí. Vamos a enseñar primero esto por aquí. Sí. El artbook. El artbook. The art of rhyme. Es un título así como, pues, donde manejas a un niño, ¿no? Un personaje que es un niño y tiene un amigo que es un zorro, ¿no? Sí, 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 exactamente, ¿no? Que encuentres a un zorro. A mí me recuerda a eso, a juegos como Journey, ¿no? Sí. Como Journey, que también, bueno, es brillante. Juegos a lo mejor, bueno, como Ico. No sé, esa misma idea, ¿no? Estás ahí, no sé cómo decirlo, como perdido, ¿no? En un lugar inmenso y que te tienes que buscar la vida. Yo creo que no le daba mucha importancia, ¿no? Al tema de las conversaciones, el tema de los textos y, vamos, que es fantástico. Sí, sí, me encanta, es muy bonito. Es fantástico, de verdad. El artbook, muy chulo. Luego, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, que de hecho, claro, no me acordaba de la desarrolladora, que es Tequila Works. Ah, Tequila Works. Tequila Works, por ejemplo, los responsables de Guild, que es exclusivo de Google Stadia. Es verdad, que lo jugamos en el canal, yo creo que ya habremos superado toda la serie cuando subamos este unboxing, o quedará a lo mejor solo el capítulo final, pero vamos, que es un juego muy bueno también, el Guild, así que este tiene muy buena pinta, que tenemos mucho interés en jugarlo. Este es el soundtrack original y vienen 27 canciones. Ah, pues está bien. Un disco. Ah, el diseño del disco es fantástico. Sí, es igual que la portada. Esa es mira la portada. Esa es mira la portada de la caja. Precioso. Siempre se agradece este tipo de detalles con el jugador. ¿Y qué más venía ahí por ahí que estaba subiendo? Nada más, nada más, nada más. ¿Nada más? Ah, sí. Ah, esto. Estos son cromos. ¿Eso qué es? No, no, no. Esto es un sorpresón. A ver, a ver, a ver. Esto es fantástico. Esto no me da Dios. Bueno, o sea, es una bolsita para irlo picando porque no se está... Cuando uno se siente triste, pues dice yo, mira, tengo ganas de llorar. Pues coges aquí el pañuelo y te pones a llorar. ¿Un pañuelo? Es un mapa de tela. ¡Hala! Es un mapa de tela chulísimo. ¡Qué bonito! Del país o la isla de Rhein. Por lo que veo es una isla. ¡Qué fantástico! ¡Qué belleza! ¡Qué buena idea! No, no, pero esto no hay que usarlo para... Para sonarse. Sonarse. No, no. ¿Cómo que no? Ni para limpiar las gafas. Ahí te suenas con todo el aroma del océano. Te metes el océano en la nariz y ya a partir de ahí respiras normalmente. ¡Qué guay, qué guay! Esto es una idea pues un poquito diferente a lo habitual. Es verdad que hay algunas ediciones que también te incluyen algún pañuelito así. Pero es de agradecer este detalle, detallazo, muy interesante. Y vamos ahora con el título, con el juego, el Shii, que lo tenemos por aquí para... ¡Pues es increíble! A ver, yo estoy alucinando. Esto es un alucine. Estos siete títulos que vamos a traer hoy para Nintendo Switch Unboxing los tenemos que traer cuanto antes, más pronto que tarde y empezar por alguno de ellos. Díganos eso en comentarios, por cualquiera en que empecemos de los que vamos enseñando y así pues lo tenemos muy en cuenta para saber su opinión. Vamos a abrirlo, a ver si se abre fácil. Vale, vamos a ver. Mira si se puede conseguir así fácilmente. Ya sea por arriba, por abajo, por un lado... Yo creo que voy a necesitar la ayuda, como siempre, para ir más a tiro hecho. Bueno, pues vamos a llamar aquí a la super heroína, ¿eh? Cuchilla woman. Ahí está. La navaja suiza. La navaja suiza para los amigos, exactamente. Ahora sí es más fácil. Ahora sí, ¿eh? Bueno, te resuelve la vida, ¿eh? Te resuelve un vídeo, te resuelve un unboxing. Nos pegaríamos 20 horas con el unboxing si no fuera por la navaja suiza. Descarga un... Vale. Una URL. O sea, cajas llenas, ¿eh? Cajas llenas. Hay una URL ahí que vamos a ocultarla por si acaso. Pero aquí tenemos el interior y un manual que también te incluye. Y el interior... Bueno, esto... ¡Precioso! Es increíble. Esto es una delicia. Me encanta, me encanta que... Bueno, nos encanta que utilicen los interiores de las cajas porque para algo están. Ya que son blancas las cajas por dentro... No, pero por dentro no son... Ah, vale, vale, vale. Transparentes, perdón. Esto es una preciosidad, ¿eh? Ya que son transparentes, ¿por qué no le ponen en el interior algo? Esto es memorable. Es que esto es para enmarcarlo. Hay cosas que hay que enmarcar. Vamos a enseñar este manual, que la verdad que es un poco pequeño, pero aquí lo tienen. Que ya enseñamos el artbook y este manual, pues a ver qué contiene. ¿Y qué te contiene? ¿Qué te contiene? Ah, bueno, pues mira. Los comandos. O sea, los controles. O sea, los controles. Vale. Y bueno, tiene ahí fanarts. Vale, pues está bien, está bien. O sea, un mini artbook realmente. Vamos a enseñar los controles por aquí. Para el modo portátil parece ser. Sí, que bueno, al final, pues es lo mismo, ¿no? Porque los Joy-Con los usas tanto en modo portátil como en modo sobremesa, entonces. Claro. Pues muy bien, ¿eh? Muy chulo. Muy chulo. Y luego cómo se creó el personaje y tal, pero bueno. Sí, no, esto hay que traerlo, ¿no? En un vídeo ahí de manuales, ¿eh? Que tenemos que traer alguno. Tenemos que traer muchas cosas porque tenemos un montón, nos encantan. Y además, pues siempre intentamos priorizar también las ediciones limitadas o coleccionistas. Es Nintendo Switch porque es una consola que, como saben, pues estamos in love, estamos enamorados. Ya lo tenemos por aquí este Rain y vamos con el último, con el bombazo. Con este paquetito color blanco que estaba desde el principio, que habíamos dicho que esperen hasta el final. Porque este es una sorpresa también interesante de Nintendo Switch. Y queremos abrirlo aquí con ustedes. Así que vamos allá a abrirlo. Hemos despejado un poco la mesa para poder abrir esto con tranquilidad y sin problemas técnicos de ningún tipo. Y vamos a abrirlo, yo creo, por aquí, debajo. No sé si... Bueno, ¿quieres dar alguna pista, Prev? Sí, vamos a dar una pista. A ver, a nosotros nos encanta mucho Donkey Kong. Mucho Donkey Kong. Nos encanta mucho, porque eso es importante. Nos encanta mucho, no, lo he dicho ahí a Dred, eh. Nos encanta mucho Donkey Kong. Nos gusta mucho o nos encanta? Nos gusta mucho, nos gusta mucho. No, no, esto se puede abrir por aquí. Vamos a encortarlo mal. Este no es un juego de la saga Donkey Kong. No. A Yonah que a mí también le gusta mucho. Pero tiene relación, de cierta forma, ¿no? Tiene relación. Y yo la verdad que eso, de pequeño tenía un amigo, ¿no? Se llamaba Pedro o Pablo, ¿no? ¿Sí? Era Pedro o Pablo. Pablo creo que era. Pablo. Ajá. Y la verdad que, bueno, a ese tal amigo... Era muy delgadito. Era muy delgadito. A ese tal amigo le gustaban los plátanos. Ah. Que de hecho yo le llamaba Donkey. El Potasio. Le llamabas Señor Potasio. Señor Potasio. Señor Potasio, el Señor K. Y de ahí Donkey Kong, ¿no? Al final todo tiene relación. Donkey Kong. Exactamente. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. No se puede. No se puede. Es que yo... Te vas ahí por las... Por la... A ver, a ver. Esto hay que tirar ahí con fuerza. Es que no tengo mucha fuerza. Como si no hubieran mañana. Divertad. A uso de tu energía y tu poder. El poder de la fuerza está contigo. El poder del Señor K. El problema no es hacer fuerza. El problema es el retroceso. El poder del potasio. Porque el retroceso luego es peligroso, ¿eh? A ver, a ver si va fluyendo, ¿eh? La idea es desgastarlo ahí. La idea es desgastarlo. Hasta que se canse. Hasta que se rinde, se canse y ya de su brazo a torcer y se abra definitivamente. Claro, esto es una pelea con el paquete. Sí, es que estos son los paquetes resistentes, ultra resistentes que vienen hoy en día para que no se rompa por el camino. O no te lo roben por el camino. Claro. Si llegan desde el otro lado del mundo, pues que te lleguen sanar y salvos y no se rompa nada, ¿eh? Claro, ya. Entonces, ahí está la utilidad total de que esto sea infinitamente difícil de abrir. ¿Quién es más fuerte? Nosotros. Hemos conseguido. Esta vez hemos ganado nosotros. No ha ganado el paquete. Ha cedido, ha cedido. ¡Uy, va! ¿Qué es esto? A ver. Mira lo que viene ahí. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Wala! Hombre, lo primero vamos a enseñar que enseñamos esto y luego enseñamos esto. ¡Qué maravilla! No sé, no sé qué hacer. Ahí eliges, ahí eliges, hombre. Bueno, yo creo que saber en qué se trata porque hablando de potasio, de señor potasio. ¿Quién ha hecho potasio? ¿Ha hecho alguien potasio? Sí. ¿Le enseñamos potasio? Vamos a enseñar al señor potasio. ¡Señor potasio! ¡Señor potasio! ¡Ja, ja! Esto es increíble. Esto es memorable. Es el momento memorable. Uno de los momentos memorables del canal. ¡Señor potasio! ¡Oh! ¡Este es a tu amigo! ¡Ah, tu amigo! ¡Tu amigo Pedro! Bueno, es que dale la vuelta. ¡Aquí, tu amigo Pedro! Es que no se te tiene la cara, la verdad. Bueno, acá la tendré en algún lado. Aquí pone my friend Pedro. ¡Mi amigo Pedro! ¡Mi amigo Pedro! ¡Olé! Pues ya, esto es el unboxing fantástico. ¡Banana! ¡La banana Pedro! ¡Qué guay! ¡Me gusta! ¡Es maravilloso! Pues ya está. Hasta aquí el unboxing. Pues toma potasio. ¿Toma potasio? Pues oye. Hasta aquí el unboxing ya. Sí, hasta aquí. Hasta mañana. Nos vemos en el próximo video. ¡No! ¡No se vayan! 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 ¡Que tenemos que enseñar lo que hay aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que una cosa era esa y lo otro eran lo otro! ¿Lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Pero es que otro juego? ¡Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa! Bueno, pero esto no puede ser un juego. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Fragile! ¡Fragile! ¡Mira la caja que chula! ¡Me encanta! Bueno, fuera de bromas, es un juego que está en formato digital y Special Reserve Games, porque es una de las empresas que se encargan de traer a formato físico juegos que están en formato digital, pues es... ¡Adaptado físico! Exactamente. ¡Special Reserve Games! ¡Adaptado físico, My Friend Pedro! ¡My Friend Pedro! Vamos a abrir esta caja, a ver si la consigo abrir y que lo aguante más. En teoría, por los dos lados no debería haber ningún problema. A ver, perfecto. Ahí está. ¡Special Reserve Games! Aquí lo pones. Exactamente. Ahí está. Donde hemos conseguido esta super edición, vamos a ver si la puedo abrir. ¡Uy! ¡Una peganina! ¡Uy va! ¡Pegatina! ¿No? ¿Esto qué es? ¿Pegatina, no? ¿Son pegatinas, no? ¿O son imanes? ¿Son imanes? No sé, no sé. La verdad que no lo sé. Pero es por la textura, ¿eh? Por la textura se puede... Yo solo sé que... Son pegatinas. Son pegatinas. ¿Son pegatinas? ¿Son pegatinas en el contorno? Sí, sí, sí. Muy bien, pegatinas de perritos. Del perrito de siete de fuera. De perritos, ¿eh? Dice, gracias por apoyar a los desarrolladores independientes de todo el mundo. ¡Qué maravilla! Aquí viene... Bueno, bueno, yo voy sacando esto. Y aquí tenemos el huevo, como ven, My Friend Pedro. ¡My Friend Pedro! Mi amigo Pedro. Está aquí el amigo Pedro. Este, desde que se anunció, desde que se anunció, digo, ojalá lo saque en físico. Y cuando Special Reserve Games, digo, toma, forma tu físico. Pues, a estar pendiente. ¡Uy, mira qué bonito! ¡Oh, qué maravilla! Como si fuera un perrito, uf, 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 uf. Bueno, es un perrito, de hecho. Exacto, sí, sí, sí. Pues, mira, aquí están las pegatinas, amiga. ¡Qué guay! Aquí están todas las pegatinas. Tres packs de pegatinas diferentes, ¿no? Aquí tenemos enemigos, supongo. No sé. Bueno, son de diferentes juegos, ¿eh? Ah, ¿de otros juegos? Sí, sí, sí. Estos, por ejemplo, son de Hotline Miami. Ah, vale, perfecto. Y aquí tenemos, por ejemplo, el de My Friend Pedro. My Friend Pedro. Hay otro también de Messenger, que es otro juego que también se encargaron ellos. Y esto, bueno, es del personaje icónico de Special Reserve Games. Ah, el perrito. Está muy chulo, ¿no? Y luego, bueno, esta es una especie de... No. No sé qué raza. No tengo ni idea. San Bernardo, San Bernardo. San Bernardo, por ahí. Sí, de hecho, es S-R-G... Ah, Special Reserve Games. No, Special Reserve Games, exactamente. Bueno, pues, genial, genial. Pegatina, y aquí está el juego. El juego, ¿eh? El juego maravilloso. Esto es como una caja metálica, pero no es metálica, ¿no? Es de cartón. Yo diría que es de cartón. Es de cartón, entonces, bueno, vamos a ver qué contiene, ¿eh? Qué guay. Pues venga, ábralo por ahí. Vamos a abrirla, ¿eh? Ahora a ver si lo puedo abrir así. No, voy a meditar otra vez. La ayuda. No sé si la ayuda, ¿eh? La inestimable ayuda de... Sí, es que está muy pegado eso, ¿eh? De la abrelatas. Bueno, aquí hay una abrelatas, pero... My Friend Pedro te puede ayudar. No, 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 no. O sea, bueno, por poder puede, pero no quiero. Pero no quieras tú, porque si no se puede romper, porque es delicado. ¿Cómo se rompe un plátano? Pues, este plátano es de una textura... Ay, es como... No es un plátano de canarias. No, pero este es como para relajar, para apretar, como el típico... Hombre, pero es para relajar a personas... Para el estrés. Es elevado. No, pequeño. Si es elevado, te cargas al señor potasio. Ah, bueno. Señor potasio. Esto es como para el estrés, como las pelotitas de estrés, igual el tacto y todo para apretar igual. Señor potasio es el nuevo icono del canal. Sí, el nuevo olor del canal es el señor potasio. Bueno, bueno, bueno. Ah, esa. Qué maravilla. Aquí está el señor potasio. Qué maravilla. Esto es increíble. A ver, a ver. Vale, ya ha abierto por fin. Bueno, mira. De hecho, ahí te ponen el código. Es la 2144 de 5000. Exactamente. 5000 unidades. Muy limitada. 5000 unidades, eh. Esta... La caja es preciosa. Es preciosa, me encanta. La caja es preciosa. Se abre por arriba. Tiene unos relieves, unos colores también muy bonitos. Vale. Y bueno, el interior es, de hecho, muy parecido al de los anteriores, eh. Vale, pues vamos a ver. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Supongo que tendrá lo mismo. Pues es un libro de arte. ¡Hala! Esto es increíble, eh. Pues no, esto es un libro de arte, no. Esto es... Esto es maravilloso, eh. My friend Pedro. Ah, que tiene efectos. Que puede... Que... Claro, que son en 3D. Bueno, están aquí todas unidas, pero hay como tarjetas de estos en 3D que mueves así. Y tienen relieve. ¡Qué guay! Sí, que miras, en función de la perspectiva, pues se van a ver de una forma u otra. Eso no sabemos... No, es una chulada. Y bueno, luego viene ahí el juego, ¿no? Pero esto es fantástico. Sí, pero vamos a ver eso también. Y el juego es, bueno, una portada me encanta también. Bueno, estamos... Hoy estamos enseñando portadas que alucinos. Exactamente. Alucinos con My friend Pedro. Ah, es increíble. Y luego, además, hay que destacar que es un juego que, bueno, no es que sea una revolución, pero es muy interesante. Sí, porque maneja... Un personaje que tiene pistola. Es una pasada esto, ¿eh? Es una pasada esto, ¿eh? Pistola. Y esto, ¿eh? Mira cómo lo va avanzando. A ver si se... No sé si se va a ver bien. No sé si se va a ver. Porque, claro, hay que rodar... Pero esto es increíble, ¿eh? A ver. Esto es maravilloso. Es que son increíbles. ¡Qué maravilla! Todos son increíbles, de verdad. Son increíbles. Esto sería para... Bueno, seguramente... En específico enseñarlo. Enseñarlo. Pero, ojo, incluso para miembros, incluso, ¿eh? Pues sí. Vamos para miembros. Para miembros hay un vídeo extra de hoy. Ah, es increíble, ¿eh? Pues sí, qué maravilla. Me encanta. Es una preciosidad. Y vamos ahora con el juego que tiene una portada. Y el juego, Dios mío. Negra, oscura, pero con el plátano ahí en medio y con My Friend Pedro. Y la contraportada también aparece. Exactamente. Aquí hay que tener cuidado con... ¡Qué maravilla! Con los plátanos, ¿eh? Cuidado con los plátanos. Con los señores potasio. Venga, vamos allá. A ver, a darle caña. Ábrelo, ábrelo. Con el plátano no se puede abrir, ¿no? No, no, no. El plátano... El plátano no. El plátano es para jugar, no para abrir. El plátano es potasio. El plátano... Toma plátanos porque son mucho potasio. Hombre, bueno, es todo potasio. Es 90% potasio. Sí. ¿Sí? Bueno, no sé, un montón de potasio tiene. Pero no es de Canarias porque no tiene motitas. No tiene pequitas, ¿eh? No tiene pequitas. Pequitas, ¿eh? Oye, pesa, ¿eh? ¿Pesa? Bueno, la portada es fantástica. Sí, ya la enseñamos. La portada es alucinante. Es increíble. Bueno, voy a abrir por si acaso que hay algún código antes. Vale, la verdad es que aquí es difícil, pero bueno. Pero por si acaso. Hombre, se usa un poco, ¿no? El interior amarillo, qué wonderful. Me encanta. Ah, pues bien, bien. ¡Ja, ja! ¡Qué chulada! Bien, para eso pesas. Pero ya es un detalle, ya es algo. Es algo bonito. Sí. No es necesario hacer nada fuera de otro mundo, ¿no? Para llamarte la atención. Bueno. Y es increíble. Y encima es que es una compañía indie. Que eso es de agradecer, ¿no? Entonces, ves, gracias otra vez. Has hecho la elección perfecta seleccionando y comprando este producto de calidad. Está en inglés, pero bueno. Totalmente disfrutable. Un juego, pues, no sé cómo describirlo. ¿Cómo se describiría este juego? Es... Bueno, yo iba a decir Harkin Slash, pero no es que sea Harkin Slash. Pues es un juego de plataformas en el que el protagonista va disparando ahí a los enemigos, haciendo cosas muy alocadas. Es... No sé cómo definirlo, la verdad. Es que a lo mejor no tiene... Pero el tema es disparar a los enemigos. Creo que tiene una pistola ahí en cada mano. Y vas atacando a los enemigos haciendo piruetas. Al final es hacer, no sé, disparar de cualquier forma, ¿no? Es que hay que traerlo al canal, evidentemente. Estos son unas risas. Y el plátano, pues, te explica cosas, yo, por lo que estaba viendo. Entonces... El plátano te acompaña. MyFran Pedro te acompaña. Te acompaña, exactamente. Allá, ¿dónde vas? Qué guay. Qué simpático, me encanta. Pues sí. Y luego, además, eso del manual que venía dentro, pero es que además te vienen otras pegatinas más. ¡Hombre! De también MyFran Pedro dentro. Pues, por añadir un plug, esto es infinito, todo el contenido que tienen estas cajas. Esto es una alucina, estamos encantados. No, está muy bien, porque son cosas que, bueno, van variando, ¿no? Sí. Está bien, está bien conseguido. Maravilla. Recomendable. MyFran Pedro, esta edición, o si lo tienen en digital, pues pruébenlo. Y iremos poniendo imágenes y lo traeremos al canal para hacer uno mínimo, un gameplay, y que vean un poco de qué se trata. Y hasta aquí este super unboxing. Sí, sí, estoy hablando por teléfono, hombre. ¿Quién te llama ahora? Mi amigo Pedro. Pero si estamos grabando un vídeo, ahora no puede. Bueno, Pedro, venga, hasta luego. No hablamos, que estoy aquí grabando un vídeo, o intentándolo. Venga. Venga, gracias. Hasta luego. Perfecto. Pues vamos a cerrar el vídeo. Bueno, bueno. Hasta aquí este super unboxing. 7 títulos de Nintendo Switch, 7 títulos de Nintendo Switch, 7 fantásticos, bueno, magníficos títulos de Nintendo Switch. Los 7 magníficos. Los 7 magníficos. Esperamos que les haya gustado. Díganos cuál quieren que enseñemos primero en el canal. Cuál, cuál, cuál. Tenemos Valdur's Gate, 1 y 2. ¿Cómo? Tenemos SteamWorld Dig, 2. Tenemos Freedom Planet, que creo que es libertad planetaria, puede ser. Es fantástico. Tenemos Dany Loop, que es como el lazo... De burla. La burla del lazo, o algo así. La burla del lazo. El Daz Diver, que es el buzo, bucear en la oscuridad. Bucear en la oscuridad. O el buzo de la oscuridad. Rhyme, que no sé cómo se traduce. Rhyme. Y My Friend Pedro. My Friend Pedro y el Plátano Pedro. Exacto. Exactamente. Así que, bueno, bueno, me trae de la buena aquí para Nintendo Switch, para disfrutarla con ustedes, para traerlos al canal. Díganos eso, cuál quieren ver primero en el canal. Muchas gracias por llegar hasta este final de vídeo. Por el apoyo, por darle a Me Gusta, que se agradecen los Me Gusta. Se agradecen que se suscriban. Si no están suscritos, tienen un botón aquí. Exacto. Muy sencillo y así seguimos subiendo suscriptores y aumentando esta comunidad, esta familia admánica maravillosa. Y síganos en redes sociales, que las tienen todas en la descripción. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Telegram, tenemos Discord y Twitch. Y hacemos retransmisiones en Twitch también, directos. Aquí en YouTube también hacemos directos los viernes. Y en Twitch los martes y los sábados. Así que no se lo pierdan. Y además, contenido diario, porque subimos un vídeo cada día aquí en YouTube. a las 4 horas canarias aquí de España. Así que no se lo puede perder. Mucho contenido. Exactamente. Yo estaba jugando con el plátano. Es que no puedo parar de jugar. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Hasta mañana. Hasta mañana. No se dejáis de jugar y no dejéis de vivir. Es maravilloso. Mira, ya tengo un nuevo mejor amigo. Sí. Y además un teléfono al mismo tiempo. ¿Un teléfono? ¿Hola? ¿Pedro? Han colgado. Han colgado. Lo siento. Pi, 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 pi. ¡Me colgó Pedro! ¿Cómo te puede dejar colgado un plátano? Los plátanos se cuelgan a ellos mismos, pero luego se caen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.